Se quedaron dormidas En mi piel tus caricias Y dormidos tus besos Aquí en mi boca Aquí en mi boca Yo los sigo arrullando Y les canto ilusiones Para que no despierten Y me abandone Y me abandone Tú Debes estar allá donde añorabas Y con la promesa De un mejor porvenir Y con la conciencia De saberme Resignado Más está aquí conmigo Tu mirada es la mía Y en mi pecho el sonido De tu alegría 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 Y con la conciencia De tu alegría De tu alegría Y con la conciencia De saberme Resignado Al fin Y con la conciencia Y con la conciencia Y con la conciencia Y con la conciencia De tu alegría De tu alegría De tu alegría De tu alegría Nunca te fuiste Del alma mía Y en tu mirada Verás la mía En tu mirada Verás la mía En tu mirada Verás la mía